¡Epale, epale! Bueno, aquí estamos ahora, vamos a dar un tour hacia el desvío de San Vicente, vamos a mostrarlo, pero lo vamos a ir aquí por Apastepeque, aquí estamos ahorita entrando en el mero Apastepeque, lo vamos a detener un poquito aquí porque me gusta esto que está aquí, vamos a ver si le tomamos, aquí está, miren qué bonito el Arcángel San Miguel, así es que me pareció bello, por eso me detuve a tomar un poco, miren qué estructura más bella esta. Bueno, ya tomamos un rato, ahora vamos a seguir avanzando. Bien, aquí estamos cruzando lo que es el mero Apastepeque, aquí es el mero centro, así es que decidí venirme por aquí y no por el otro lado, por la Panamericana, porque si no, pues no íbamos a conocer bien lo que es Apastepeque. Ya subí un video donde muestro lo que es el estadio y también el parque, pero ahora decidí también grabar aquí las calles de Apastepeque y mostrar que todo está muy lindo, de verdad que sí. Entonces, espero que la estén pasando bien y que no se me aburran, porque si no, ya nos jodimos muchachos. Bueno, aquí estamos llegando ahora lo que es el parque de Apastepeque, pero no me voy a detener, porque como les dije, ya hice un video y ese ya está listo, ya lo vieron ustedes y sé que les pareció bonito. Entonces, miren estos caballos que se hizo aquí, sí que está muy bien, la verdad que sí. Aquí es la alcaldía, al lado derecho. Uy, quítate Chucho Baboso, te voy a matar, hombre. Vamos a irnos hacia San Vicente, pero vamos a cruzar primero lo que es el desvío de San Vicente y creo que hasta ahí vamos a llegar mejor con este video, porque quiero detenerme ahí a lo que es el desvío de San Vicente y vamos a ver también si lo conocemos por aire, por primera vez, muchachos. Así es que pendiente y aquí vamos con todo, grabando y avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Espale! Bien, aquí estamos llegando ahora lo que es el desvío de San Vicente. Miren qué belleza, aquí es donde uno se puede dar el lujo de comer la carne asada, que es sabroso, con tortillita ahí, muy rico la verdad. Entonces, estamos llegándole desde el lado de Apastepeque y desde este otro lado es desde San Vicente aquí al lado derecho es yendo para Apastepeque, ahí lo pueden ver, aquí lo he frizado para que vean y se ubiquen fácilmente donde andamos bueno, voy a subir también imágenes aéreas para mirar por primera vez muchachos, lo que es el desvío de San Vicente desde arriba, así dar ese placer de verlo desde arriba mi bello lugar, entonces vamos a ver si lo hacemos ahora mismo, así es que aquí vamos para arriba muchachos bueno muchachos, aquí estamos ahorita la calle que está a la izquierda es la que va para el cerro San Esteban, ese otro municipio y donde están estas dos juntas es la Panamericana, la principal que va para San Miguel y esta otra es la que viene desde San Salvador, viene aquí y cruza todo lo que es el desvío de San Vicente famoso desvío de San Vicente ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!